Quetzal hace sus videos con cariño, así que si te gustan puedes comentar y suscribirte, o me encargaré de que Mario vaya a tu casa y te dé tu merecido. En serio. ¡Agarme el Joystick Paralelo! Bueno gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Agarme el Joystick Paralelo, donde obviamente seguiré jugando The Legend of Zelda Link to the Past. Y como recordarán en el capítulo anterior había quedado en el calabozo de mierda. Medusa. Es una medusa, ¿verdad? Bueno, whatever, no importa. Como les estaba diciendo, habíamos quedado en terminar el calabozo de la Roca de la Tortuga, que es un calabozo muy difícil. Y que es el último calabozo del mundo oscuro, así que aquí rescataremos a la última doncella que está perdida en el mundo oscuro. Y por fin conseguiremos los 7 cristales que nos van a llevar al desafío contra Ganon, que se viene en un tiempito más. Así que estén atentos, se viene de muerte ese duelo. Así que vamos a completar este calabozo que es el último del mundo oscuro. ¡Uy! Los busleros gigantes, weón. ¿Qué les pasa? ¡Ay! ¡Mierda, weón! Estoy seguro que Miyamoto tenía alguna especie de fijación con los busleros, weón. Ok, aquí tenemos el mapa para empezar a donde regreso estamos. Aquí tenemos magia y la llavecita de mierda que nos va a servir más adelante para abrir más puertas, obvio. Cuidado con los busleros gigantes. ¡Ay! Me acuerdo de los busleros que tienen los panaderos, weón. De eso me acuerdo con esa, weón. Ok, aquí vamos a recuperar la magia que nos faltaba y que era una mierda, pero no importa. Hay mierda que me equivoco de, weá. O sea, de arma. Bastón de Somaria, muy bien. Cuidado con la medusa de mierda. ¡Muérete! Ok, ahora cuidado con este esqueleto, cuidiado. Que por lo menos me recupero la energía y tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, muere, weón. ¿Para qué quiero bombas, weón? Yo tengo las 10. Eh, ok, aquí, ¿qué hay? A ver, no, las baldosas asesinas de nuevo. No, 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 ya, paren, paren. Ya ha sido suficiente. No, 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 ya, ya, ya. Paren, 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 paren. Ya, ok, paren. Dejen de atacarme. Paren, no, 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 ya. Ya, 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 ya. Ay, malidad. Aquí voy a morir. Uy, formar un unosho. Ok, no importa. Ok, ya, baldosas asesinas. Dejen de matarme, dejen de matarme. Uy, dejen de matarme por la mierda, por la mierda, por la mierda. La, 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 la. Ah, debería formar una calaverita en el suelo, ¿verdad? No me importa, weón. Quiero que dejen de aparecer. ¿Ya? ¿Aburriste ya? Por fin. Ah, qué alivio, weón. El trauma de... ¡Excelente! Aquí recuperamos magia y aquí recuperamos energía. Muy bien. Ay, así que estamos completamente llenos para seguir en la aventura en este maldito calabozo que ya me está trayendo dolores de cabeza. Y ni siquiera hemos... Y ni siquiera llegamos ni la mitad del calabozo. De hecho, no llegamos ni la quinta parte del calabozo. Este gato pulida me cae como una wea. No sé si será gato, pero no sé qué cresta será la wea que me cae como las pelotas. Ya, muere luego. Gracias. Aquí tengo la llave y pasamos al siguiente cuarto que es... Ah, los perritos de mierda. Voy a esperar a que los perritos me ataquen para poder pasar. Gracias. Muy bien. Muevo esto. Vuelvo a sacar mierda, mierda, mierda. Uy, ay, 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 ay. Ay, perrito culo. ¿Ya? Ya. Oye, necesito abrir ese cofre. Gracias. Una llave para abrir la puerta que tenemos acá. Muy bien. Y vamos al piso de abajo. Y aquí tenemos una anti-hada que la voy a transformar just for the lols. Mierda, soy un imbécil. Ok, ahí está. Y recuperamos la magia que nos quitó. Obvio. Ok, muérete, mierda. Gracias. No sé qué cresta será eso, pero me recuerda a los... Me recuerda a los Pokey del Super Mario World. Aunque este es como la versión sin espinas. Ya, ok. Nos pasamos por estos tubitos de la discordia. Y le acabo de poner ese nombre. No sé por qué. Porque fue lo primero que se me ocurrió. Entramos por este otro tubito de la discordia. Que nos va a llevar a otro lugar. Donde inevitablemente tenemos que entrar. Es como pasar por mierda, concha. Tumare, cuatro anti-hadas, huejón. Bien. Bien, dije bien. Muy bien. Y se desaparecerá. Una. Ahora tengo que hacer desaparecer las tres. Muy bien. Se acabó. Ya. Mira una cabecita de calavera, huejón. No, la estrellita Julia, huejón. Desaparezcan. Muéranse. Muéranse, por favor. Ah, por fin. Desaparecieron las estrellitas de mierda. Mierda. Y se... Ahí sí. Y había desactivado esas tonteritas, huejón. Ok. Voy a matar a este clon de Pokey, huejón. Moriste. Tengo la llavecita. Y pasamos acá. Y cuidado con el ojito ese que nos dispara los láser. Ok. Entramos por los tubitos de la discordia. ¿Y qué tenemos acá? La llavecita maestra para abrir cualquier porquería. Y nos vamos para acá. Ok, a ver. ¿Qué tenemos acá? Otro tubito de mierda, huejón. ¿Qué tenemos acá? Recuperar magia. No sé para qué, pero ya qué. A ver. Tendré que volver para acá, supongo. No me queda de... No me queda de... O otra, porque acá había otro caminito. No sé si se acuerdan. Bueno, ahí se van a dar cuenta. Eh, muy bien. Eh... Así que eso. Aquí estoy subiendo un nuevo capítulo. Este era el camino que él estaba diciendo. ¿Ven? El otro camino. Eh, bueno. Aquí, como les decía, estoy subiendo otro capítulo. De The Legend of Zelda A Link to the Past. Como algunos me estaban pidiendo. Estaban desesperados por saber qué mierda iba a pasar con The Legend of Zelda A Link to the Past. Y aquí estoy subiendo una nueva parte, obviamente. Tal como se los prometí en mi página de Facebook. Si es que me están siguiendo, porque... Los que me están siguiendo en Facebook... Mierda. Los que me están siguiendo en Facebook tienen las últimas noticias de los videos que se van a subir más adelante. Así que... Si tú quieres saber qué cresta voy a subir... Solamente tienes que seguirme en Facebook, ¿ok? Así de simple. Y aquí, si no me equivoco, mierda, estrellitas culias. Tengo que ir para acá abajo. Si ya quiera. Ah, menos mal. La 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 la. Aquí voy a tener que usar la capita de invisibilidad. ¿Para qué se preguntarán? Para esto. Los láser de mierda que están atacando. Y listo. Y ahora simplemente es para eso. Aquí ya ocupo una bombita, obviamente, porque no me queda de otra. Y aquí salimos para afuera. Ni modo que salgamos para adentro, po. La voy a ir. Bésil. Ok. Mi garganta me traiciona. Usamos el espejito mágico aquí, porque ya van a ver para qué lo voy a usar. Simplemente entramos por esta cuevita que está aquí. Y aquí tenemos a estos desgraciados que nos van siguiendo los mismos movimientos nuestros, pero al revés. Quiero abrir ahí, por si acaso. Gracias. Y aquí los voy a matar a los desgraciados. Murieron. Y ahora estos de acá, ¿qué les hago? A ver. Muy bien. Yo sabía que podía hacerles esto. Me encanta la espada de fuego. Y... Eh... Mueremo. Ahí sí. Muy bien. Listo. Abrí acá esta huertita. ¿Y qué hay acá? Un cofrecido. ¿Y qué hay en este cofre? Un cuarto del corazón. Y esto significa que tenemos nuestro corazón 19 en este juego. Tan solo nos queda uno. Y me imagino que saben a cuál corazón me refiero. Obviamente al jefe del calabozo. El arroja y la tortuga, obviamente. Ok. Volvemos al mundo oscuro. Y continuamos la travesía por el maldito calabozo. Y entramos por otra puertita. Usamos el bastón de Somaria. Para pasar por aquí. Aquí usamos la llave maestra para abrirlo. ¿Y qué es eso? Es el escudo espejo. Para reflejar rayos que el antiguo escudo no podía bloquear. En otras palabras, tenemos el mejor escudo que podemos. Otro husnero con la crema. Tenemos el mejor escudo y... Ah, la llave maestra. Creí que necesitaba una llave chica. Ya me estaba preocupando. En fin. Le estaba diciendo que el escudo que tenemos ahora es el mejor escudo. Que se puede conseguir en este juego. Así que dejen de pedir cosas. En fin. Voy a matar a este desgraciado. Que es como un Hawkey sin espinas. Voy a usar la bombita. Para abrir estas dos... Estas dos cuevitas que están acá. Así que se les puede llamar cuevitas. No sé cómo se les llamará. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y aquí no hay nada. Ratoncitos de mierda. Después me voy a encargar de ustedes. En fin. ¿Qué tenemos acá? Un topito. Ok. Otro topito. Muy bien. Murió. Y el tercer topito de aquí. Que está aquí. Y moriste. Y voy a recuperar la bomba que usé para entrar para aquí. En fin. Aquí tiramos esta lengüita de acá. No tiren la otra. Porque si no se van a arrepentir. Se los aseguro. Y aquí tenemos una fortuna de rupees. Y mierda. Me quitaron energía. Pero no importa. Todo tiene su precio. Después vamos a necesitar demasiado estos rupees. Van a ver por qué. Ay. Con cuidado. Con los usleros gigantes. Seguramente Miyamoto tenía uslerofilia. Y listo. Tenemos todos los rupees que podemos sacar de aquí. Y nos vamos de inmediato. Por la otra cuevita. Que ratones de mierda. Ya. Ahora me voy a encargar de ustedes en cuanto salgan por aquí. Murieron todos los malditos desgraciados. Ok. Aquí tengo que usar el boomerang por obligación. Cuidado con el uslero. Y nos fuimos. Y aquí tenemos una llavecita. Y de nuevo tenemos que volver a entrar por acá. Y entrar por acá. Muy bien. Ustedes me entendieron. Supongo. Conchetumar esta parte es desesperante. Ahora se van a dar cuenta por qué. Usamos el bastón de Somaria. Para pasar para acá. Y fíjense. Acá tenemos un switch. El cual si presiono se va a abrir una puerta. Y si lo suelto se va a cerrar esa puerta. Una puerta que está más acá abajito. Oculta. Más allá del camino. El problema es que si yo. Fíjense. Yo voy a hacer esto. Voy a ponerlo encima para poder dejar la puerta abierta. Y esos fueguitos ya son inevitables. Aquí si no me equivoco es para la izquierda. Abajo. Y la puertita. Uy no puedo creerlo. Bueno está abierta. Que onda. Lógica de mierda. A ver. Yo les voy a explicar. Resulta que esa puerta que estaba ahí. Yo la solía presionar el botoncito. Usando el bastón de Somaria. Y pasa que la puerta no se abría. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Y ahora que hice el let's play. Ocurrió todo lo contrario a la ley de Murphy. Salió bastante mejor de lo que yo pensaba. Ok. Volvamos. Caíste mierda. Yo también caí. Ay. Como pecas pagas dicen por ahí. En fin. Esa puerta de allá necesita una llave pequeña. La cual no tengo. Así que voy a tener que ir a buscarla aquí. Estos cofres de acá me la pelan. No estoy ni ahí con... Concha la lora. Te odio. Estos cofres de acá tienen solamente rupees. Y no los voy a ir a buscar. Porque no me interesa tener más rupees. Puta la hueá. A ver. Muere mierda. Gracias. Y ahora voy a ir a buscar la llavecita. Y como se fijarán el escudo que tenemos ahora bloquea los rayitos de acá. Mierda madre. Ufa. Fuck weón. Voy a tener que recuperar mi energía con una medicina de la vida. Y listo. Volvemos con el bastón de Somalia. Muy bien. Como obtuvimos la llavecita de aquí tenemos que entrar por aquí ahora. Obviamente. Abrimos la puertita de acá. Estos desgraciados los odio porque no les podéis pegar de frente. Y tenemos otros. ¿Saben qué? Voy a aprovechar que tengo aquí esta antiada atacándome para guardarla en un frasquito. Mierda la hueá la agarré. Ahí sí. Muy bien. Uso la red. ¿La red dónde está la red? Ahí está la red. No. Y no me refería al canal 4. Eh. Voy a mantener una botella. Sí. Muy bien. Ahora sí nos vamos. La 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 la. Ahora sí nos vamos de aquí. Listo. No me interesa matar a ese desgraciado. Y listo. Hemos llegado al último cuarto antes del jefe. Energía recuperada. Magia recuperada. Usamos el bastón de Somalia. Y nos dirigimos hacia el último jefe. O sea. Al jefe de este calabozo. Y voy a poner de inmediato la caña de fuego para poder derrotarlo. Y van a ver por qué. Es un dragón de piedra de tres cabezas. O una tortuga. No sé qué cresta será. Tengo el de fuego. ¿Cierto? Entonces me encargaré de la cabeza de hielo. Como se fijarán. Ahora se debilitó y le puedo pegar. Ahí. 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 Con cuidado. Ahí. Ah. Ahí sí. Muy bien. Listo. Murió. Ahora uso mierda. Vamos a esperar a que se muera. Ahí sí. Muy bien. Ahora sí uso la caña de hielo para encargarme de esta cabecita de acá. Ahí. Listo. ¡Ay! Pero por la cresta, weón. Te odio. Maldito. Listo. Te tiraste. Y ahora... Simplemente tenemos que encargarnos de él. Que ahora va a explotar. Y se va a transformar en una serpiente gigante de roca. Y hay que golpearlo en el centro de su cuerpo, obviamente. Que está aquí. Vamos, vamos, vamos. Ya. Ahora sí. Son cinco veces. Pero con... Ay. Ya. No importa. Ya. Ay. Por la cresta. Ay. 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 Casi me ataca el weón. Casi me ataca. Casi me ataca. Muere mierda. Muere mierda. Muere mierda. Muere mierda. Muere mierda. Muere mierda. Muere. Te están diciendo. No escuché mi canción. Muere mierda. Eso estoy. Ay. Mierda. Concha de tu madre. Ay. 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 Muere. Moriste. Ay. Que haste. Maldita serpiente del orto. Ah. Qué alivio. Terminamos el calabozo de la roca de la tortuga. Y tenemos el corazón número 20. Y el último corazón de este juego. Y tenemos... El séptimo y último cristal del mundo oscuro. Lalalalalalalalalala. Se acabó. Tenemos los siete cristales del mundo oscuro. Y va a salir otra doncella y de nuevo. Si no me equivoco, esta es distinta a las anteriores. Creo. Aprecio que hayas venido tan lejos para rescatarme. Tal como lo pensé, tú eres el héroe legendario. He sentido esto desde la primera vez que nos vimos. ¿Acaso te conozco? Ganon está esperando dentro de su torre para pasar... Para unir los dos mundos. Una vez que Ganon entre al mundo de luz... Ningún otro podrá detenerlo. Algo así dice. Pero mientras se mantenga... Alejado... De nuestro mundo... Podremos encontrarlo en cualquier lugar al que escape. Ahora ve a la torre de Ganon. Usaremos nuestros poderes combinados para romper la barrera. Regresemos la paz al campo sin fallar. ¿Entendiste? Sí. Oh, como tan imbécil. No creo que ninguno de ustedes no haya entendido. Que la fuerza esté contigo. Y recuperamos la energía. Recuperamos la magia. Y nos fuimos. Sí, tenemos los siete cristales... Del mundo oscuro. Y en fin. A ver. Antes de dirigirme a la torre de Ganon... Quiero mostrarles... No, no era la flautita. Era el espejito. Ahí sí. Antes de dirigirme a la torre de Ganon... Quiero mostrarles un pequeño... Eh... Una pequeña cosita que les va a servir. Nos vamos a ir con el pajarito. Al punto ocho. ¿Y qué tenemos aquí? No sé si ustedes recordarán este lugar. Hace unos capítulos yo había solido venir para acá. Pero bueno, ustedes recordarán que miren. Aquí hay una cuevita. Una cuevita que se supone que nos decía la fortuna. Y nos dice... Es fuente de la felicidad. ¿Se acuerdan o no? Así que... Vamos a tirar unos cuantos rupees. Vamos a tirar 20. Y una vez que tiremos 100... Van a ver... Eh... Qué es lo que va a pasar. Tiramos 20 rupees. Con lo cual completamos 100. Y aparece una hada. Dice... Fíjense lo que dice. Quiero llevar más bombas. Quiero llevar más flechas. Aquí ustedes pueden estar depositando... Cuántas veces quieran... Los rupees que quieran. Y... Van a tener la posibilidad de llevar más bombas y más flechas. Yo voy a poner que quiero llevar más bombas. Y me las va a subir a 15. Después si llego a depositar 100 rupees más... Me los va a subir a 20. Después a 25. Después a... Creo que a... A 30 es el máximo. Pero bueno. Ahí les dejo ese pequeño datillo para ustedes. Así que... Nos vamos a la torre de Ganon. Porque es nuestro último destino en este maldito mundo. Y en fin. La torre de Ganon quedará para el siguiente capítulo. Porque en este ya el tiempo se nos ha acabado. Ya ha sido suficiente. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por ver. Recuerden suscribirse, comentar, dar pulgar arriba si les gustó este video. Estumarse a la página de Facebook. Y nos vemos en el siguiente capítulo de The Legend of Zelda A Link to the Past. Que ignoro si será el último. Pero por lo menos ya estaremos peleando contra Ganon. El super hiper emperador de las tinieblas de Hyrule. No sé qué cresta acabo de decir. Pero me imagino que lo dije bien o no. No tengo la menor idea. Pero ya qué. En fin. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por ver. Y desde acá que tal les dice... ¡Haya chao! ¡El pejito rebota! Chao.